Cordial saludo, mi nombre es Juliana Sofía Muñoz Rodríguez, del grado 6.1. A continuación, voy a presentar los conceptos de la informática. Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Este dispositivo requiere programas para funcionar. Por lo general, ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central. Debemos tener en cuenta que la informática en la actualidad forma parte esencial de la cantidad de programas que nos ofrece. Esta nos permite una comunicación mucho más avanzada que en la de nuestros antepasados, ya que esto facilita muchas cosas.